Una competencia donde están los mejores, en la lucha por llegar a la meta a pesar de la falta de apoyos y que a veces no se ve compensado el esfuerzo que hacen con el triunfo deportivo. Y no, mis queridos amigos, no estamos hablando de los Juegos Olímpicos, estamos hablando de la majestuosa y gloriosa Liga de Expansión. Por eso aquí en Pitazo y Estrategia vamos a hablar de esos equipos que aún sueñan con llegar a lo más alto. Y por lo más alto no me refiero al primer lugar de la tabla de posiciones. ¡Comenzamos! Y muy buenas las tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Pitazo y Estrategia a través del canal de YouTube de Luces del Siglo. Mi nombre es Gabriel Elgerji y como siempre es un gusto y un honor poder compartir este espacio con ustedes. Y sí, efectivamente, como lo platicamos el episodio pasado, pues la Liga MX ha sufrido una pequeña pausa. Una pequeña y larga pausa de un bendito mes, pero la persona que no se toma ni una sola pausa de las derrotas que sufre siempre en las predicciones es el buen J.D. Mano. Hoy sí te aplaudo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? El día de hoy, sí, claro, no cumplo mis apuestas, pero yo sé quién perdió contra Austin en la Knicks Cup. Tengo una FC. Además, pero hoy vamos a hablar claramente de la Liga de Expansión. El mejor equipo de mí. No, no, amigo, no, 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 tampoco te avergüences tanto. La Liga de Expansión, que son las fuerzas básicas de Mauro y Vergara, ya vimos, de la Chivas. Por lo menos, es lo que esperamos. Imagínate si hay un Kate Cowell por ahí. Uh, imagínate. O sea, estaría interesante, pero más interesante van a estar los datos que va a traer acerca de la Liga de Expansión el profe. El profe. El profe. El profe. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verle. Qué elegancia. Vamos a hablar un poco de... A los Olímpicos, ¿entendés? A decir. Ya están bromas así de tres niveles de referencia. Vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado lo que era antes el ascenso, que no había ascenso en ese entonces, a la expansión, que tampoco se expande, al contrario, se contrae. Se contrae. Sí, ya que estamos haciendo referencias así. Ok, ok. Ay, entendí. En el Guardianes 2020 había 16 equipos, ahora hay 15. Uno dirá, bueno, no es mucha diferencia. Pero, durante todo este proceso, han desaparecido cuatro equipos. Pumas, Tabasco. Eh. Rayados. Eh. Los Alacranes de Durango. Eh. No la banda, el equipo. Esa es la banda. Y, ahora, Cimarrones de Sonora. Ok. Saludos a los Cimarrones de Sonora, por cierto, que tengo ahí un asunto pendiente con mis compadres. No sé si. Es otra cosa. No te cuento. No te cuento. Espero que no estén peleando en plazas de nada. No, no, no. Nada, para nada. Cosas sanas. Ok. Vamos ahora a hacer, a ver si me pueden seguir, como un árbol genealógico de cómo han ido evolucionando los equipos de expansión. Ok. Cancún FC, como ahora lo conocemos, antes era Cafetaleros, que antes era Altamira. Ajá. Ok. Mineros, como ahora lo conocemos. Ah, no. Morelia, que ahora lo conocemos como Atlético Morelia. Antes era Zacatepec, que antes era Coras. Coras de Tepic. Y Mineros, que ahora es Mineros, que antes eran Mineros de propiedad de Pachuca, era Tecos. Ok. El más viejo, los más viejos de todos y los que tienen menos tiempo de cambiar, uno es Atlante, que sigue siendo el mismo de siempre. Pues sí. Y Leones Negros. Que, por cierto, este año cumple diez de haber descendido. Diez años de haber descendido. Diez años de haber descendido. Mira. Y todavía jugaban aquí en Cancún. Ajá. Aquí descendieron mis compadres. Y Correcaminos, que sigue siendo el mismo equipo desde 1988. Ah, ala. Y Leones Negros no, tampoco. Leones Negros es el mismo Leones Negros desde 2009. O sea, sí es un tiempo, pero comparado con los otros dos, pues no es tanto, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Que es histórico en general en la liga y... Como que poco evolucionaron los equipos, ya me di cuenta. Sí, fueron, o sea, sí, como de evolución. Primero estaban en la tierra, luego se ponen al agua y así. Y hablando de eso, Tampico. El Tampico ya ha revivido dos veces distintas en diez años. El Atlético La Paz, que ahora conocemos como Atlético La Paz, era el Tampico que era propiedad de Grupo Orlegui. El Tampico, que está en esta apertura 2024, es un nuevo Tampico que fundaron cuando se fueron los otros a La Paz. Los otros, ajá. Bueno, entonces, pero esta nueva franquicia existe porque la compraron en Reynosa. Me van siguiendo más o menos cómo está el... Más o menos, más o menos. Enredado. Lo bueno es que todo está en el norte. Sí, por lo menos eso sí es cierto. Sí. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, con esto. Y, por último, para irnos con algo positivo de la Liga de Expansión. No. Desde 2020 para acá ha tenido 15 campeones de goleo distintos. La mayoría mexicanos. Y, como dato curioso, de esos campeones de goleo, tres ya juegan en Primera División. Seguramente los conocen. Marín. Ricardo Marín. Ah, no son Pumas. El Memote. El Memote. Ay. El Memote. Es que tengo fichaje todavía. Pero estaba como rebominando, dije, pues el Memote, ¿no? Creo que sí. Se sabían los otros 15 campeones de la Liga de Expansión. Sí, pero se habían 14, pero ese justamente no. Falta uno. Y Zúñiga, el colombiano que es delantero de Xolos. Y, como un dato extra, el portero de Tigres, que ahora suple a Nahuel Guzmán, Fernando Tapia, también jugó en Liga de Expansión con Venados en el 2023. O sea, en menos de un año ya está en Primera División y ya está jugando con un equipo como Tigres. Al menos. Entonces, podemos irnos con ese aspecto positivo, ¿no? De algunos de los cuatro jugadores más destacados que están ahorita en sus equipos estuvieron en Liga de Expansión y tres de esos son mexicanos. Entonces, ¿sí sirve la Liga de Expansión? Pues... ¿Cuánto lleva? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Cinco años, si tomamos en cuenta desde el Guardián de 2020. Entonces, pues así muy lento. Sí, de 200, 300, 500 jugadores. Uno sale. Uno mínimo, sí, sí. Sí sirve. Pero bueno, entonces ya nos dimos cuenta que es más fácil mutar, cambiar de equipo que subir a Primera como jugador. Es corrupto. Yo creo que con eso es suficiente para que no se hagan más bolas con las revoluciones. No, yo estoy perfecto. Mientras no sea revolución francesa, ¿entendiste? Porque México se vio así cuando se presentó al equipo en los Olímpicos, ¿no? Es que estamos en la Semana Olímpica, profe, por eso. Es que tienen que entender un poco. Eso está fuera del podio. Arriba Fiji. Muchas gracias, profe. Es suficiente. Muchas gracias, profe. Vino elegante, mira, hasta con su corbatín y todo. Por eso digo, qué elegancia, la elegancia. Y bueno, ya con estos datos que el profe nos arroja acerca de la liga de expansión, es cuando nos empezamos a preguntar. ¿Queremos volver a ver el ascenso en el fútbol mexicano? Y para esto, yo creo que fue como, así, cayó como la última cereza del pastel. Como si fuera así, que ya lo echas así o colapsar así. Como que ya el último toque. Tenemos un invitadaso de lujo para justamente platicar de este tema. Jugador activo de la Kings League Américas, exjugador de los Chamos FC. Le damos la bienvenida a Kevin Olivares. ¡El aplauso! ¡Venga, chamo, tengo fe! Mi hermano, bienvenido, por favor. Hermano, tengo fe. Mira, por favor, date la vuelta ahí para que vean. Ah, sí, sí, para que luzca el jersey. Que se vea fresón. El jersey número 19. Kevin, por favor, toma asiento. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por habernos, bueno, por estar acompañándonos ahorita en el programa. Está muy bonito el estudio. Desde que llegué estaba muy grande. Yo lo hice. Él lo pintó. Y también los dibujos de los equipos. Top 4 más importantes de la Liga Mexicana, me parece. Sí, pues así es como lo cataloga la gente. Los dibujos los hizo mi carnal. Podría ser Tigres, ¿no? Ahí pudimos cambiar a Pumas por Tigres, a lo mejor. Chivas también. No lo escuché. Justamente. Justamente. Ya tiró el dardo. Pero pues la pregunta la tengo que hacer. Siempre hago esta pregunta a todos los invitados que llegan. La primera pregunta, ¿a qué equipo le vas? No, hay otro más. ¿A tú más? A las águilas de la América. Otro americano. Y mira, aquí está. Aquí está. Ódiame más. Aquí está el bicampeón. Te prestamos al bicampeón. Es el pollo del programa. Al bicampeón. Ahí está cantando. ¿Cómo no? No, es como tú. No, es el mío. Es el mío. Es la de vamos. Vamos. Y ahí lo voy a ver. Bueno, mi Kevin, pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Le va a la América ya. Ya ni modo. Oye, pues antes de entrar de lleno al tema de la liga de expansión y todo esto, platícanos. Eres jugador activo de la Kings League Américas. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo Kevin llegó? Aparte cancunense, joven cancunense. ¿Cómo llegas a la Kings League Américas? Es una historia bastante larga. La voy a tratar de resumir. Todavía me trato de acostumbrar a las cámaras después de un cambio de 360 grados que te da la Kings. Todo empezó desde España. El primero, bueno, desde que se retiró Piqué realmente empezó porque la idea la tenía ya Piqué desde hace tiempo. Y yo lo venía siguiendo. Entonces, al momento de anunciar la liga española, la Kings España, yo ya empiezo a pensar como, tiene que haber una de México. Seguramente va a llegar a México y va a explotar. Porque la cantidad de mexicanos que hay y la cantidad de fútbol aquí también es el principal deporte. El deporte más popular. Y después le podría seguir básquetbol o béisbol. Pero dije, bueno, va a llegar a México por la fama que agarró en España. Al grado de que los jugadores ya los toman como jugadores profesionales. Al grado de que llegan a jugar en estadios como en el Camp Nou. El Bernabéu también llegaron a jugar. El Bernabéu creo que todavía no. No, sí. Solo era el Wanda y el... El Bernabéu fue... La velada. Fue la velada. El Bernabéu fue otra cosa. Es que fue... Fue boxeo. Recuerdos de Vietnam, recuerdos de Vietnam. No, sí, pero empezó a agarrar mucho, mucho auge. Mucho, mucha forma. Este, al grado de que todos los jugadores empezaron a... Pues ya sentirse profesionales. Que hay, hay otra controversia en todos los jugadores. Pero dije, va a llegar a México. Yo lo seguía. Veía los partidos cuando yo todavía... Me encontré trabajando, ¿pueden creer? Trabajaba. Entonces yo veía los juegos en YouTube. Y salió la noticia, me parece, hace un año. Fue hace un año. No tiene mucho. Sí, no tiene mucho. Porque yo hice casting y no creo. Mandaron la convocatoria para jugadores y dije... A ver, yo no soy YouTuber. Porque sabemos que en España también hay mucho YouTuber ex o jugador o TikToker. Sí, que son sus videos, sus skills y todo. Principalmente los del Boyer Team, por ejemplo. Sí. Y dije, bueno, voy a tratar a ver qué pasa. Y pues no pasa nada. Intentarlo, pues es gratis, ¿no? Ya. Mandé la solicitud y recibí un correo de... Hemos recibido tu correo. Quédate atento a las noticias. Entonces, durante ese lapso empezaron a bombardear noticias la página de la Kings España. De que más de 30.000 solicitudes de jugadores a nivel... No solo es a nivel república, porque recuerden que es Américas. Entonces, se abarca Canadá, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, lo que quieran en cuestión de América. Entonces dije, ¡buah! O sea, es más difícil que en España. Y la sede fue México. Entonces dije, bueno, tengo familia en México, voy a intentarlo, no pasa nada. Y ya. 30.000 solicitudes. De las 30.000 solicitudes quedan 600 para cortar un filtro. Después de las 600, 350 personas van a hacer las pruebas. Y de las 350 van a quedar 210 jugadores. Entonces ya a las 350 recibí el correo trabajando. Recibí el correo, me puse a llorar porque dije, bueno, pues ya mínimo voy a las pruebas. Lloré, todas mis compañeras así como, no, pues muchas felicidades. No es fácil. Y yo viniendo desde, pues desde abajo, porque realmente no soy conocido en redes sociales. Ahora ya, este, no tenía, pues no jugué Primera División. Estuve a punto, pero no. Entonces dije, a ver, voy a enfrentarme a jugadores, ya estaban presentando a los jugadores 11-2. Estaba Ángel Reina, Walter Ayoví, Tito Villa. Shaggy. Shaggy, Shaggy Martínez, Osvaldo Martínez. Estaba Torres Nilo. Muchos, muchos exjugadores profesionales que tú veías en la tele. Dije, a ver, voy a llegar a una liga en donde bastantes jugadores han jugado sub 20, sub 17, segunda división, selección mexicana. Entonces dije, a ver, estaba Marco Bueno de la sub 17. Entonces dije, pues ni modo, o sea, voy a ir a las pruebas a divertirme, a tratar de ser el mejor. Me tocó que me portería a Josgardo Gutiérrez en las pruebas. Entonces imagínense, el primer filtro, eran varios filtros. Y uno de los filtros era tirar a gol, quedar solo contra el portero y tirar a gol. Claro, mano a mano, ¿no? Mano a mano. Josgar Gutiérrez, Cruz Azul. Me toca, todos, todos, éramos, por filtro eran ocho compañeros. Entonces todos se hicieron para atrás y, pues vas. Y entonces dije, no. O sea, le tocó de primero enfrentar a Josgar de mano a mano. Entonces, pues claramente me paró tres. De los diez tiros que hice, me paró seis, metí cuatro. Ok. Pero ya al meterle gol dije, bueno, ya. O sea, lo intenté, metí, hice todo. Claro, claro, claro. Y en ese entonces habían muchos, así como ahorita, hay muchas cámaras atrás de ti, no te acostumbras, los nervios. Están los youtubers que veías desde niño, Wherever Tomorrow, Germán Garmendia, YOLO. Muchos youtubers estaban afuera viendo, todos los presidentes de equipo, todos los profesores. Estaba Oribe Peralta, Ángel Reina. Ah, sí, los de Tezno, Ángel Reina. Y Castro, Israel Castro. Entonces, este, no, perdón, es Alejandro Castro. Alejandro Castro. Entonces, pues yo los veía, los ubicaba y dije, bueno, este, qué miedo. Ya cuando realicé las pruebas, me sentí inconforme porque, pues, te afecta la altura, los nervios, el que no metas gol, tú como delantero tienes que demostrar. Me metió miedo y es un proceso largo porque terminas las pruebas, te regresas a Cancún y esperas a que, a ver si te vas al draft. Claro. Entonces, en ese lapso del draft, una semana antes me mandan la notificación otra vez, me puse a llorar, dije, bueno, ya voy al programa en vivo y todo. Y ya todos me felicitaron, aún no hacían mucho en la noticia porque quería guardar como que la sorpresa porque yo... ¿Tú ya sabías que ibas a estar en, o sea, que ibas a ser seleccionado en el draft? No, no, eso sí. Esa sorpresa, 100% la reacción es natural, lo que sucede en el momento, o sea, no hay una preselección antes que te dicen, oye, nada más te aviso, pues, te van a seleccionar. O sea, al menos que te digan, te van a seleccionar. Tuvieron acercaciones con los jugadores, los Picuno, eso sí, eso sí lo sé. Ah, sí, claro, me imagino. Se les mandó un mensaje y le dijeron, oye, este, te voy a seleccionar, estate atento, quién sabe qué, y ya. Pero yo, 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 no sé, no, nada, o sea, yo iba en blanco, no conocía a nadie, no tenía mensajes de ningún equipo, no sabía que iba a salir seleccionado. Entonces ya me mandan al draft, llego al draft y yo veía a todos, pues, otra vez sentados. Sí, no, 250 personas ahí prácticamente, bueno, 250 jugadores en busca justamente de esta, de esta oportunidad. Sí, y yo, yo veía y dije, bueno, pues de aquí van a salir ya los equipos, dije, y lo peor es de que me tocó hasta enfrente. O sea, eran líneas, eran líneas de cinco y a mí me tocó la primera fila. Entonces yo estaba así y empezaron a seleccionar, y empezaron a seleccionar. Hay que ver la repetición del en vivo, a ver cómo parece. No, de hecho, en el programa, si lo, si se meten a ver en YouTube, en la Kings, el programa, me enfocan y yo estoy así como, yo estoy así moviéndome, yo estoy así moviéndome. Y llegó el grado en que yo fui el picocho, de Chamos, Chamos, no sé qué turno era de tomar equipo, me parece que era el 11, 10, por ahí. Era de... Era uno de los últimos. Sí, era de los últimos, porque me acuerdo, Ranisa era de los primeros, fue el primer, de hecho, Ranisa fue el primero en elegir, me acuerdo. Era de los últimos y yo me entré en la cabeza a partir del, yo dije, si no me seleccionan en el pick 7, agarro mi mochila, porque nos dijeron que pusiéramos las mochilas abajo, no se veían, pero todos, todos los chavos tenían las mochilas abajo de la silla, entonces yo dije, agarro mi mochila y me voy, me voy a ver mal, pero pues estoy en primera fila y yo ya estaba así, entonces ya pasa picocho, dije, me espero a Chamos y ya, si no, ya me voy, y ya, estoy así y dicen, no, pues picocho, Kevin, Olivares, y me levanto y ya dije, no, no, no. Y yo, 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 antes había dicho, no, pues si me seleccionan, me voy a dar una marometa, voy a llorar y voy a hacer show. Y en ese momento no, te choqueas. Un freeze total. Te choqueas, ¿por qué? Te congelaste. Sí, sí, porque era tu último oportunidad, igual lo comentaste ahorita. Sí, y no, no sientes, pero la, estaba llenísimo, estaba llenísimo, no sé de dónde sacaron tantas familias, la gente, o también regalaron boletas para ir al draft, estaba llenísimo, era un estadio lleno, entonces todos aplaudiéndote, volteas, ves las cámaras enfocándote, ves, pues en ese entonces sí estaba la Volpe, ves gente que, pues tú veías desde niño, y volteas, te quedas así y dices, ¿qué acaba de pasar? Sí o no. Y ya, te dan la gorra, felicidades, mucho gusto, y ya, tu equipo. Oye, y justo eso, por ejemplo, te lo voy a preguntar, yo creo que así, abiertamente, ya me dice si se puede contestar, si no te hubiera elegido Chamos, ¿qué equipo te hubiera gustado que te seleccionara, de principio? Realmente yo iba con el que sea, porque tú como jugador, pues lo que quieres es pertenecer a la liga. Claro. Entonces yo, en mi cabeza no estaba Chamos, para nada. O sea, ¿tú crees que Chamos fue como que el último equipo que te cruzó? ¿Pensaste en algún otro y como que los últimos fue, Chamos no lo esperabas? No, bueno, yo seguía Chamos por Sichero, porque Sichero fue exjugador de la Kings de España, y fue uno de los mejores, entonces yo lo seguía mucho, y me llamaba la atención, porque como es DT, pues ya tiene la experiencia. Claro, sabe. En ese entonces, porque quedamos en último lugar, ¿verdad? Pero no pasa nada. En esa etapa, a mí me pasó, vamos a salir campeones. Él viene desde España, viene de Ultimate Muzzles, DJ Mario, el mejor equipo de España, entonces dije, bueno, algo va a tener, ¿no? Algo ha de saber, ¿no? Ya después pasó lo que pasó, y se acabó todo. Pero no pasa nada. Es cuando decimos, chamo, tengo fe. Tengo fe. Ahí empezó, ahí empezó. Ahí empezó el chamo, tengo fe. Oye, Kevin, pues justamente platicábamos del tema de la liga de ascenso, y yo dije, qué mejor que tenerte a ti de invitado, que al final de cuentas, pues yo creo que por el tema de que no haya ascenso, de que se cancele el ascenso, salen estas nuevas oportunidades para futbolistas como tú, como muchos que se quedan en los centros de formaciones, ¿no? Que se quedan todavía cortos. Bueno, o sea... En la de cumbre, sin la de... No. Que justamente se quedan como cortos todavía de poder alcanzar, ¿no? Ese sueño. Al final de cuentas, al menos para mí, sigue siendo un fútbol profesional la Kings League, es fútbol profesional. O sea, siento que estoy hablando con un futbolista profesional. Es una realidad, ¿no? Porque al final de cuentas también hay un, lo voy a decir así abiertamente, y se sabe, hay un sueldo que te respalda, que al final de cuentas es tu trabajo, y tu trabajo es ir, entrar al campo, en su defecto o no, o hacer goles, o defender que no entren, etc. Y justamente platicando de esto, regresamos al tema del ascenso. Pero antes de preguntarte el tema del ascenso, te voy a hacer la pregunta ya directa que me estaba yo guardando. A ver, a ver. Si hoy, por ejemplo, llegar a Cancún FC y te dice, Kevin, vente a jugar con nosotros, ¿aceptas la invitación? Sin duda alguna. Sin duda alguna. En jugar ya solamente en liga de expansión. ¿No te prometen titularidad? No pasa nada. Se gana el lugar. Se gana el lugar. Esa es la motivación, es lo que me gusta ver. Y ahora sí, platicando en el tema del ascenso, ¿tú qué opinas de que no hay ascenso en México? Es una injusticia, la verdad. He seguido mucho el ascenso porque sí he buscado pruebas, sí he buscado pruebas y sí he tenido contacto. Desaparecieron los equipos con los que iba ahí. Pero sí, sí había tenido contacto con ascenso. No me gusta que no tengan la oportunidad de ir a primera edición porque se ve más el interés económico. Entonces, sí es bastante injusto. Cancún FC que reemplazó a Atlante de lo mejor. Se trajo a jugadores como el Gallito Vázquez, que fue bastante y con goles increíbles. No se me hace justo que no les den la oportunidad de poder cambiar a primera edición. Estaba el tema del estadio, estaba el tema económico. A todo le ponen pero. Pero sí, ya llevamos varios años así y pues es injusto porque no le da competencia a la liga mexicana. Y desafortunadamente yo he visto más que en la primera edición hay más extranjeros que en la liga de expansión. En la liga de expansión la mayoría son mexicanos que llevan ya un proceso de tercera división, sub 20, sub 17, préstamos, segunda división, todo. Entonces, yo creo que hasta ahí llegan y no me gusta que queden estancados jugadores. Se vio mucho en el tema de sub 17. Marco Bueno, la Momia Gómez, jugadores que llegaron al top, campeones del mundo contra Alemania. Daban entrevistas, prensa, jugadores profesionales y terminan desaparecidos. Es muy cierto, Jorge Espericueta también estaba en esa selección, me acuerdo. El pollo briseño. No, no, es el único y por ejemplo el que jugaba en Chivas, no me acuerdo. Ah, este. El güerito. Sí. Fierro, Carlos Fierro. Fierro, que está jugando, me parece, expansión también. Sí, dones negros. Entonces, o sea, ¿dónde termina ese proceso? Y a mí me pasó algo similar. Yo, es diferente el nivel aquí en el sureste, se puede decir. Sí, en el sur de la península. Que en el centro del país. Hay más competencia allá. A lo que voy es de que aquí se lleva un proceso y te enseñan a ser disciplinado. Tú vas a los equipos, entrenas y obedeces y sigues tu proceso futbolístico. En la ciudad no. En la ciudad te dedicas solo a jugar. Vas al barrio, vas a amistosos con amigos, vas a todos los lugares, pero no están disciplinados. Y eso es lo que se vio en la Kings, porque en la Kings es una mezcla de todo. Y ahí abarca mucho tanto jugadores que juegan en expansión, jugadores de sub-20, jugadores que le dicen talacheros y jugadores de... ¿Exprofesionales? Que llegan de una academia, que llegan de tal equipo que no fue sub-20 ni sub-17, pero ya están acostumbrados a tener disciplina y entrenar. Entonces ahí ya es el problema para cada presidente o cada formador. ¿Qué es lo que tú quieres de un jugador? Porque el jugador que vive en México está muy acostumbrado a jugar, pero no ser indisciplinado. Porque no está acostumbrado a seguir un proceso. Y nosotros acá atrás sí estamos acostumbrados a seguir un proceso, pero nos gana más el nivel de allá porque están todos los días jugando. Y aquí no. Aquí es cada fin de semana, entrenas entre semana y ya. Es lo único que haces. Bueno, los martes yo jugaba. Entonces ahí se ve la diferencia de nivel y ya regresando un poco más a lo de expansión, es exactamente lo mismo. El proceso te lo cortan a partir de segunda división. En segunda división, aquí pasó mucho en Cancún con pioneros, desapareció el equipo. ¿Y qué es cuando desaparece el equipo? Te dan las gracias, muchas gracias y pues ponte a buscar equipo. Eres como un trabajador y pues vas a llevar tu CV a los equipos. ¿Qué llevas? ¿Cuántos minutos has jugado? Si estabas en pioneros iniciando un proceso y no tienes minutos, pues desafortunadamente está muy, muy, muy difícil terminar en un equipo y que te den continuidad. Ese es el problema y es lo que pasó con los jugadores. ¿Quién recuerda a los jugadores de pioneros de hace cuatro años? ¿Desaparecieron? Unos están trabajando, unos tienen empresas, unos venden uniformes, unos hacen torneos. Así termina y es lo triste del fútbol mexicano, que no se le da continuidad al proceso que ya llevan. ¿Qué hubiera pasado si vean, Marco Bueno está en la Kings League, no vayamos lejos. No menosprecio a la Kings League porque es de gran nivel, pero de ser sub-17, seleccionado nacional, campeón del mundo contra Alemania, ser referencia del equipo y terminar en Kings League a buena edad, porque creo que, no sé, tiene 29, 30, por ahí, 28, todavía le puedes dar continuidad y le puedes dar un proceso en primera edición. Entonces, ¿dónde están esos jugadores? ¿Dónde está la mamea Gómez? ¿Dónde está Espiricueta? ¿Dónde está Carlos Fierro? ¿Por qué no se queda en primera edición? Si ya jugó en Chivas, ya jugó en Puebla. O sea, no vayamos lejos, Tamay. O sea... ¿Sabes algo? Fue el primer nombre que se me vino a la mente de todos los que estás mencionando. Que no nos vayamos lejos con el tema de Tamay. Obviamente los que vivimos en Cancún y hemos jugado. O sea, yo sí juego, aunque tengo panza, te juego. O sea, sí, juego. 20 minutos, pero juego. O sea, Tamay lo conocemos justamente de jugar estas ligas en el sector amateur. Y lo mencionas así, yo creo que le acabas de dar al dardazo. ¿Por qué? Porque a él le dieron esa oportunidad ahorita en Cancún FC. Una oportunidad que, exacto, aprovechó al 100%, brilló absolutamente y se le reconoció el gran trabajo que tuvo. Y ahorita estás hablando justamente de ese proceso que sí nos ponemos a pensar seriamente en que de verdad el fútbol mexicano... ¿Con qué palabra lo digo? Es que realmente ese problema viene desde abajo. Todos piensan de, no, pues primera división es dinero, dinero, dinero. Sí, sí es dinero y se mueve mucho. Pero el problema viene desde abajo, desde cuarta división que existe. O hasta quinta división que ya la abrieron. Desde ahí. Desde ahí viene. Porque los chicos ya no siguen un proceso de quinta, cuarta, tercera. Los chicos a veces se saltan, llegan y se esfuman. Yo tuve un proceso de cuarta división que en ese entonces aquí estaba bastante complicado quedar en una cuarta división porque solo habían dos. Y pues de todos los quintanorenses, o sea, quedar en un equipo, ponle tú, de 22, o sea, 44 jugadores, de todos los que juegan fútbol, pues estaba complicado. De ahí, llegar a tercera, seguir en tercera división. Llegué a segunda en pioneros. Justo cuando llegué a empezar el registro y todo eso, las gracias. Desapareció el equipo de segunda división. De ahí, yo tuve un proceso antes de sub-17 en la Copa Telmex. Esa copa te da la ventaja de ir a representar la ciudad, en este caso Cancún, y te enfrentas a Sonora, Sinaloa, lo que sea. Entonces ahí los mejores que llegan, el top 4, ahí hay visores viéndote. Tuve la fortuna de que me vieron visores de Tigres y América, y ahí es cuando llegué a América sub-20. Yo llegué a América sub-20 y en ese entonces estaba Güero Díaz, Diego Leines acaba de llegar de un mundial de Alemania. Estaba Zambuesa, estaba Oribe Peralta, Marchesin. Me tocó todavía... no me acuerdo quién más. No sé qué profe estaba, ya no lo recuerdo también. Pero yo llegué a sub-20 de la América. El problema de sub-20 de la América, y ahí les va el problema. Que como tú no tienes representante, tú ya no sabes cómo moverte porque llegas de un proceso que no estás acostumbrado a vivir y literal sí se mueve bastante dinero. Entonces tú necesitas un representante que te mueva y te empiece a decir, vente por acá, vente por acá. Ahora, el problema de los representantes es que se aprovechan de los jóvenes y dicen, oye, te voy a llevar a la América, pero del sueldo que te vayan a dar, me das el 70 y te quedas con el 30. Entonces tú llegas y pongamos que firman contrato, el representante se queda el 70 y tú el 30, no te da ni para vivir porque el equipo no te da casa club. La casa club se lo dan los extranjeros y pues como son de primera división, está la jerarquía. Tú vienes de sub-20, pues prefieren uno de primera división que va a estar en el equipo top. Entonces ahí viene todo el problema. Transporte, Ciudad de México, las rentas están increíblemente caras, pues entrenamientos y ahí va. Entonces tú como jugador dices, pues gracias, ya no quiero seguir. Te sales, termina el proceso y desapareces, te vuelves un mortal, se podría decir. Uno más. Uno más de los que intentó. Uno más que justamente se quedan con el sueño y en el camino al final. Oye, Kevin, pues. No, perdón. Yo inicié una, no hubo una pelea, tuve una pelea con un tiktoker. Sí. Acabo, ex, con doble G. No, cariño. No, un tiktoker reconocido en México, de fútbol, no es rivalioso, es otro que odian mucho. Otro. ¿Yupa, yupa? Otro, otro, otro. Diga, dice, tuve una pelea porque él dice que a los jugadores no se les cobra, que el mejor es el que llega. Pero no, realmente, si vivieron un proceso, como yo, sí me cobraron. A mí sí me llegó a cobrar un equipo, tuve pruebas Cruz Azul, América, Toluca, entre esos equipos alguien llegó a cobrarme. Y yo sí había firmado un precontrato y tengo la foto para que no me vengan y me digan que solo los mejores llegan y solo a los peores les cobran. Porque no es cierto. Ahorita ya pasa eso. Entonces, es ese problema que, como lo que vemos en expansión, viene desde muy atrás. Entonces, wow. Atraco, atraco. En exclusiva. En exclusiva. En exclusiva. Lo están robando. Vienes. Ah, no. Ah, no. Vení. Ahí no nos metemos. Ahí no nos metemos. Oye, Kevin, de verdad que, primero que nada, te agradezco muchísimo que te hayas abierto, que nos hayas contado todo esto porque... Perdón, perdón, perdón. Porque la verdad es que es importante, sobre todo, que la experiencia hable. Yo soy una persona muy empírica y qué bonito que la experiencia nos hable, que de verdad todo el fútbol mexicano y los procesos están pal perro, porque no hay otra forma de decirlo, están de la fregada. Y se ve y lo estamos viviendo con un tema de sin ascenso y en una liga de expansión que, como dijo el profe hace rato, que más que expandirse, se contrae. Se contrae en lo absoluto. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Pitazo y Estrategia. Recuerden contestar correctamente la trivia. Y déjanos en los comentarios qué opinan ustedes acerca del ascenso y del proceso formativo en México para los futbolistas jóvenes. Recuerden que el que conteste correctamente la trivia... Sí, por favor, agarra el balón. Es más... Opa. No me importa, eso me lo acabo de sacar de la manga. Balón firmado por Kevin Olivares. Vamos a hacer que firme este baloncito, aunque sea, ¿no? Ya tener algo del recuerdo. Y se lo van a llevar directamente a casa. Recuerden contestando correctamente la trivia y dejándonos el comentario creativo acerca del proceso de formación y qué opinan del ascenso. Vamos a una pausa y regresamos en Pitazo y Estrategia. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 99-82-77-1179. Luces del Siglo. Periodismo de verdad. Ya estamos de regreso en Pitazo y Estrategia platicando con Kevin Olivares, jugador de la Kings League Américas y exjugador de Chamos FC en este caso. Acerca del ascenso de los equipos que militan en la liga de expansión. Y para ver un poquito más de la verdad, ¿quiénes sí merecen regresar a primera? ¿Dónde nos vamos? No sé, ¿dónde nos vamos? Yo te pregunto. Yo normalmente aquí es donde te pregunto. Ah, ok, ok. Aquí es donde te pregunto, Jair y Manuel. Tienes que preguntar. ¿A dónde nos vamos? A la pizarra. Y ya estamos listos en la pizarra con el buen Kevin. Pero antes… ¡Oh, qué elegancia la de Francia! No, tiene la… Para… Este en particular no. Por si deseas ir a una boda, tienes tu equipo de fútbol 11, fútbol 7. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Quieres ir a la graduación a un bautizo? Con Divi Sport lo puedes hacer. Así es, porque con Divi Sport, recuerda que puedes automáticamente ahí también vestir a tu equipo de fútbol 7. Platicábamos de las ligas amateur, del sector amateur. ¿Qué mejor que vestir con Divi Sport para verte divino? Así es. Y ahora sí, ya regresamos a las pizarras que me dio risa. Porque dije, no tiren eso. Y le dije, no, este en particular no. Ahorita te digo, ¿por qué? Ya estamos listos. Ahora sí, mi querido Kevin. Están los… Muchos equipos de la Liga de Expansión. Los tantos equipos. Y otros cuatro bien muertos. Otros cuatro ahí muertos que vamos a ver si revivimos o no. Pero vamos a empezar obviamente por la Liga de Expansión. Nos platicabas hace un rato que son procesos de formación, que estamos de la fregada. Eso de por sí ya lo sabíamos. Pero qué bonito, mejor escucharlo de alguien que lo ha vivido. O sea, ya es cuando dices, ah, ya lo creo. Y bueno, vamos a ver si de los equipos que están allá, a cuáles sí merecerían o ocuparían una plaza buena en Primera División. En este caso, Liga MX. Dejarlos en Liga de Expansión. Dices, bueno, este se puede quedar en Expansión. O otro que de plano dices, o me lo desaparezco o lo bajo a la Tercera División de Guatemala. Liga Premier. Liga Premier. Listo. Vamos a empezar, si quieres, en orden, en el orden en el que está. Y empezamos con el Club Atlético La Paz. ¿Qué harías con el Club Atlético La Paz? Es uno de los pokémones que evolucionaron, que dijo el profesor. Que nos comentó el profe que antes era la Jai Baraba, que antes era la no sé qué, y antes era la no sé qué. Y así. Pues, nada. La desaparecería. Adiós. A segunda división. Si ya tenemos equipo en las fronteras, ¿para qué? Ya tenemos a Cholo, ya tenemos a San Diego. A San Diego también lo tenemos. A San Diego. Tepa Titlán, el buen Tepa. Ahí se fue Tamayo. De mi Phantom. Sí. Ese sí lo dejaría aquí. Lo dejas en Expansión, me parece bien. Ok, es bueno saberlo. Es que también hay que tener equipos de relleno también. Saludos a Juárez. Igual no, es en que comentaban que como ya no va a haber expansión, quieren sumar ahora que sean 22 equipos a la Liga Mexicana. O no me equivoco. Y que pasen 15. Sí, son 18 ahorita. No, ya, ya. No. Ya, eso ya está también, está bien, ya. Este es motorolo, cabrón. Repichaje del repichaje. Atlético-Morelia, mi querido Kevin. Morelia sí lo dejaría. Sí lo dejaría. ¿Lo dejas en Expansión? Sí, sí, sí. ¿No la asciendes? Por historia. No. ¿Cómo te quedaría un clásico Atlético-Morelia-Mazatlán en el estadio del Morelia? Viernes Botanero. De viernes, de viernes Botanero. Una locura, ese estadio también se llena bastante. Mucha gente va, increíblemente se llena más los equipos de expansión, los estadios de expansión que los de Primera División. Increíble. Eso sí, de factos. Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Leones Negros también lo dejaría sin problema. En Expansión por la Historia. Sí. Al Celaya. No, eso sí se queda. Se va a Celaya. No, 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 se queda, se queda. ¿En Expansión? Sí. Ok, hasta el momento... Aunque su ciudad sea peligrosa, pero... Hasta el momento, de los primeros cinco equipos, uno lo has desaparecido, lo has bajado a divisiones inferiores. Los otros cuatro los mantienes en expansión. O sea, ninguno ha tenido la fortuna de ascender. Pero yo creo que ya sé quién va a ser el primero. Sí, es correcto. ¡Cancún FC! Primera División. Se ve que no es de Cancún, ya me di cuenta. Se nota, no, no, no. Se ve que es conocedor. Sí, sí. Es conocedor. Cancún FC a primera división. Sin problema. Necesitamos un equipo de primera en el sureste mexicano. Eso es cierto. La Jaiba Brava. La Jaiba Brava. También. A primera división. Sí. A pesar de que esta plaza es corta, corta en tiempo, en años, no sabemos que en historia pues era la paz, pero ahorita es nuevo. Lo ascenderías a primera. Sí, se ha reforzado bastante con jugadores como el Musumbito, recién acaba de llegar. Es exjugador de América y tiene bastantes jugadores muy rápidos. Yo no conozco a los jugadores, pero tuve la oportunidad de ver las finales que jugaron y son muy buenos. Igual como Cancún, es bastante bueno. Cancún también trajo un pumista, ¿no? Expumista. Ah, recién, es nuevo. Ah, el lobo. El lobo Iniestra. Ah, Iniesta. Iniesta. Ah, Iniesta. El de Lemo. Lemo. Bueno, el tapatío sabemos que no puede ascender por obvias razones. Sí, pero no. Lo desaparece también. Sí, no. Sí, muy bien. Es el chivas de Temu ese. Es el chivas de Temu. No hay problema. Vamos ahora con los vecinos. Vamos con los venardos de Yucatán. Venados. Este me da curiosidad. Estaría bueno tener un clásico en la Liga, la primera división del sureste. No, ahí es. Sí, no, pero vamos a dejarla. En Jueves Botanero. En Jueves Botanero. Jueves Botanero. ¿Lo mantienes en expansión, lo asciendes o lo desapareces? No creo que lo quieras desaparecer. No, pero... El nuevo clásico de la península. Va a competir con el gol de arriba. Yo lo dejaría en expansión. ¿Lo dejas en expansión? Sí, lo dejo en expansión. ¿Y qué busque como asciende? Que tiene que haber un equipo primer lugar en expansión siempre. Ah, Venados primer lugar. Yo creo que Venados sería un buen referente. En exclusiva a todo el centro del país puede ir a... Qué puro talachero ahí. Hablando de talacheros, mineros de Zacatecas. Ellos sí los ascienden. Los ascienden. Sí. Ok. Me gusta. Hasta el momento me están gustando las selecciones que está teniendo. Estaríamos hablando que ahorita la Liga MX tendría de 18 equipos. Ahora tiene 21 equipos. Le faltaría uno porque dicen que... Tiene 21. Déjalo en paz. Es su liga, no la tuya. Cuando tú haces en la pizarra, tú haces tu liga como quieres. Atlante. Al Atlante mejor ni te pregunto. Sí. Obviamente. La neta, bien. Por historia. Ahí están los 22 equipos. Vamos a ver. Tlaxcala. Que no existe. Que no existe de por sí. No existe. Es un estado que sabemos que... Que regalen la plaza y se la den a alguien que se la pueda aprovechar. Que alguien que se la pueda aprovechar. Próximamente, Puerto Morelos FC. Tulum. Tulum FC. No, Tulum existió. Tulum FC en su momento... No, pero expansión de equipo Tulum. Equipo Tulum. Alebrijes de... Alebrijes. Se queda. Se queda. Se queda en la expansión. Su oaxacita. El queso. El queso. El queso oaxaca. Corre Caminos. Corre Caminos y... No, se queda. Se queda también en expansión. Sí, se queda. Y Dorados. ¿Y Dorados de Sinaloa? Sí. No. ¿No lo asciendes? Sí. Mira, lo que me sorprende hace rato, Corre Caminos, nos decía el brofe que era, creo que de la plaza más longeva que hay en expansión, ¿no? Del ochenta y tantos había dicho. Y se va a quedar más tiempo. Y se quedó más tiempo en expansión. Y Dorados de Sinaloa. Estuvo Diego. Dicto. Dios. Así hizo, así hizo. Dios. Dios. Y también equipo de Pep Guardiola. Ah, sí, sí. También equipo de Pep Guardiola. Ok, pues así quedó ya con los equipos de Liga de Expansión. Ascendiste a dos, a cinco equipos. Ajá. Y. Espérate, espérate, espérate. Ya, ya, ya. Espérate, espérate. Y fueron dos, cuatro, siete equipos que dejaste en expansión. Tres meses. Apareciste. Sí. Ahora sí, vámonos con, vámonos de Irapuato, bueno, con los muertos, ¿no? Con la fresa. Irapuato. ¿Cómo? Los freseros, ¿no? Irapuato. Los muertos. Pero tiene un apofreceros, algo así se le llama. Irapuato, que sabemos que es un equipo que actualmente medita, creo que en la segunda, bueno, en la Liga Premier, ¿no? Sí, sí, lo tenía que empezar. Es que el equipo. ¡Ah! O sea, ni ninguno. Me gusta la honestidad. Que regalen en la plaza. Tiburones Rojos, de Veracruz. Ellos sí, sin duda. ¿A Expansión o a Liga MX? No, Expansión. Expansión. Procesos. Sí. Jaguares de Chiapas. También Expansión. Ah, eso es en primera, por favor, ¿no? No, Expansión. No, Expansión está bien. Y Tecos, que antes también denominado Estudiantes. Ya tenemos dos equipos en Guadalajara, ya somos suficientes ya. De hecho, estos dos, tres equipos, yo los vi jugar de niño en Primera División. Por eso me sorprendió que en Expansión nos tirara a la Expansión. Por los problemas económicos, Veracruz. La mayoría tuvo problemas económicos también. Yo voy a favor de los jugadores, entonces sí se me... Ah, ok, ok. Que se ganen la plaza, como puede ser. ¿Y Tecos? No sé, si la podrían regalar... Mejor. Sí. Y si no, le damos el chance. En Expansión. No, en Expansión. Ok, ok. En Expansión. Perfecto, pues así quedó son cinco equipos que ascienden. Ahora, para ponerlo parejos, si el rumor que dice Yairi Manol es cierto, de que no, es que nada más son 22 equipos, nada más son 22 equipos, y no es que... Bueno, vamos a preguntártelo así directamente. Si tuvieras que desaparecer o descender un equipo de la Primera División actualmente, ¿a quién sería? Ese ya no lo tenemos allá. ¿Y por qué a las chivas? ¿Y por qué a las chivas? Les damos opciones, ¿no? A ver, se dice... No, que él elija el que quiera. Se dice que el Querétaro puede ser. Bueno, a ver, vamos a dar 18 opciones. Vamos a dar unas 5. 17 menos chivas, sí. Chivas y pumas 16. Ah, bueno, sí, sería 16. No, ahí va. Querétaro, que dicen que siempre ha sido una plaza que puede ser totalmente vendible, y más que ahora sí ya la multipropiedad existe y no dejaron que Grupo Caliente fuera dueño. Es un chisme de otro día. Querétaro es uno. Juárez, bravos de Juárez, yo creo que sería otro. Mazatlán. Que no creo que lo sé del tío Richie. Puebla. Puebla, claro, Puebla. Y creo que ya son los únicos que han como que sonado en cuestión de rumores que podrían llegarle a la liga. Juárez. A Juárez. Me gusta, me gusta. Juárez. Que, sí, me gusta. A pesar de que jugó con el... No, iba a decir algo, pero... El Frankfurt, que el fin de semana, sí. ¿Jugaron con el Frankfurt? ¿Jugando el Frankfurt? Sí, Juárez. En Juárez, imagínate. O sea, Mario Getsu jugó en el... Sí, es cierto, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Aquí hemos llegado, maldita sea. O sea, maldita Leeds Cup, ¿en qué nos estás convirtiendo? Pero bueno, ok, o sea, desaparecerías a los Juárez. Sí. Y le darías el espacio a estas cinco bellezas de equipos. El primero de Cancún. Claro. Sí, el primero. Le veríamos ya, por favor. Ya, a ver, señor Miquel Arriola. Yo no sé qué siga haciendo usted administrando su liga, si lo está haciendo de la patada. Así que, por favor, ya regrese el maldito ascenso. ¿Y cómo va a decir que un estadio como el mítico olímpico? A ver, Macrosas. Por lo menos en la Kings League a Cancún FC. Sí, no, Macrosas igual, Macrosas. ¿Es tu amigo Macrosas? Macrosas. No. Me cae mal, Macrosas. No es cierto, no es cierto. No lo conozco, la verdad. Te va a ver en mi página en Instagram. ¿Mande? Sí, te va a ver en Instagram. ¿Qué? No. Lo voy a publicar. Ok, órale. Marcrosas. Marcrosas. Es más, hasta lo voy a mencionar. Perfecto. Pues, mi querido Kevin, así queda entonces tu liga. Voy a hacer una última pregunta rápida. Claro. De esos cinco equipos que subiste a Primera División, si tuvieras que elegir al primer campeón de los cinco que ascendieron, por decirlo de esta forma, ¿quién crees que sería el primer campeón? Cancún. Cancún. Como diría Sammy, Cancún. Cancún, segundo, sería, pues, podría ser entre Atlante y La Jaiba. Tienen muy buenos jugadores. Yo creo que el primer campeón podría ser entre Cancún y Atlante, ¿no? Sí, igual. Más sabiendo que Atlante ahora es el dios de la Liga de Plata. Mineros puede ser. Sí. Mineros también te gusta para campeón. No, estaba pensando en cambiarlo, por ver. ¿Quieres cambiar algo? Sí, sí. No pasa nada, sí, claro. Sí, sí lo cambiaría. Ah, ascendió tiburón. Sí. Sí. Ya, ya se recuperaron económicamente y ya pueden avanzar. Ya, ya pueden avanzar. En esos diez minutos, se llevaron la lotería y le pegaron al gordo. Ok, ok. Entonces, sí, dijimos ahorita los cinco que tienes. ¿Quiénes tendrían más posibilidades de estar de media tabla para arriba? Sabiendo, pues, igual. O sea, la Liga de Median es competitiva, hay que decirlo. A ver, el primero que iba a quedar campeón es Cancún. Cancún, ok. Así que estos son los que tengo que elegir, ¿no? De media tabla para arriba. Ajá, de media tabla para arriba. De la Jaiba. A la Jaiba. Sí. Que se va a repechaje. Lucharía por el repechaje. Ajá. Bueno, nos estamos imaginando una liguilla. Ajá. Ah, ok, ok. Nos estamos imaginando una liguilla. ¿De ascenso? Ya pusiste campeón de, no, 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 de Liga MX. Ah, ok. Una liguilla de Liga MX. Ya pusiste campeón a Cancún, o sea, no hay bronca, independientemente. Pero él, por ejemplo, te preguntó que, o sea, de media tabla, apuntó que alguien que si llega a pasar a liguilla sería en repechaje. En zona de repechaje. Estamos hablando de 7, 8, 9, 10. Ah, Dorados. Dorados de Sinaloa. Dorados puede ser. Y en media tabla, ¿quién pone? Estamos hablando de media tabla, son 23 equipos, lo dividimos entre dos, nos da un total de 11. Veracruz. Veracruz. Sí. Veracruz lo pondría a hacer que en el lugar 11. Sí. Ahora sí, vámonos a, le llamo yo el sótano, el lugar de los fríos. ¿Quién va en el sótano? ¿Y por qué? Ya, pues ya está más difícil. ¿Y por qué el Atlante? No, yo no pondría, es que no pondría el Atlante. Cancún y Atlante en primeros lugares. Dicen, no, primero está Mazatlán, Puebla. Querétaro y luego está el Atlante. Bien. ¿A quién pones el sótanero? Es que Atlante sí conozco a varios jugadores como el Hobbit. Ah, el Hobbit, el Hobbit, sí nos cae bien, saludos. No, como Marcrosas. Yo te estoy metiendo en problemas conmigo. Sí, yo te estoy metiendo en problemas, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Yo tampoco, pero me quemas. Ese le encarga de los casters, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, ya sabe a quién escoger, ¿eh? No. Jamás en la que... ¡Solito te quemas! ¡Solito te quemas! Jamás en la que... ¿Podemos repetir la escena? Jamás en la que... Otra vez, ¿entonces te patetean a dónde? No, por favor. Sí, es el encargado. ¿Sí? Sí. Es el... ¿Ves? Adiós a ti, güey. Ah, vayó madre. Ok. De último, no... No, no. ¿Sotanero? Ninguno. No te caen bien. Es como... O sea, pero sí los ves a los cinco peleando para llegar por lo menos a repechaje y ahí entra la guía. Yo creo que Sotanero o es Veracruz o Dorados, podría ser. Ok. Bueno, que todavía Tiburones dijo que Media Tabla podría llegar a estar bien. Ya tiene experiencia. Dependiendo también de los jugadores que agarren, porque estos ya son jugadores reconocidos y con jugadores de experiencia. Entonces, estos como las plazas nuevas le darían oportunidad a jóvenes que puede ser que brillen o puede ser que tengan que agarrar también experiencia. Como poco a poco. Sí, pero al inicio así, de plano, pues no, estos no. Y eso en un plano terrenal en donde pues obviamente le dan oportunidad a los jóvenes y el proceso de formación también es totalmente exitoso y correcto. Cosa que no pasa, no sabemos que no pasa. Saludos, Marco. Es cierto. ¿Te entiendes? Ya, pues no quiero ser caster. Ya, si de por sí ya me... Mira, si ya me fregué, me voy a fregar bien, güey. O sea, ya. Sí, con orgullo. Y eso paró de decir que ya me... Ya sabes, ¿no? Así como que ya me... Ahí, ahí. ¿Dónde se va la América? Ya es donde se va la América. Pero bueno, pues ahí está. Así es como el buen Kevin Olivares nos comparte cuáles son los equipos que ascenderían a la primera división del fútbol mexicano. En este caso Cancún, Jaibe, Brava, Tiburones, Atlante y Dorados. Vemos ahí, bueno, a quienes mantiene en liga de expansión que ahora va a ser de pues nueve equipos. Al parecer va a ser de diez equipos, diez equipos, diez equipos. Y pues quedaron cuatro donde merecen estar ahí por abajo del subsuelo. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Pitazo y Estrategia. Coméntanos, recuerden contestar correctamente a la trivia y comentarnos qué opinan del ascenso. Tiene que regresar, no tiene que regresar, el proceso de formación. Y si contestan correctamente, balón firmado por Kevin. O sea, esto no lo sabía él, pero pues ya. Balón firmado por Kevin, Olivares. Pausa y regresamos. Estamos de regreso en Pitazo y Estrategia. Y ya tenemos la respuesta a la trivia. La pregunta es, ¿cuántas expulsiones tiene Rodolfo Cota en Primera División? ¿Cuántas te imaginas que tiene Cota en Primera División? O sea, ¿cuántas veces lo crees que lo han expulsado? ¿Quién es el portero, no? Sí. ¿De la América ahorita que está? ¿Una? ¿Una? ¿Tú cuántos le dices? No sé, jugué en Chivas y me decepcionó que eso fue la América. ¿Cuántos le dices? No te pregunté eso. Yo dije, ¿cuántas veces lo expulsaron? Pues que pregunté. Una, yo digo que una. ¿Una también? Pues ninguna. Ninguna vez no le han expulsado a Rodolfo Cota. Una vez, pero en la sub-20. Pero eso no importa. Dejó de hablar... Porque los procesos... Porque los procesos... De hablar de eso, vamos directo a La Amistoso. La Amistoso... La Amistoso... La Amistoso... Entró el ringtone también, entró el tune. Bueno, ya estamos listos para La Amistoso. Serán penales. Penales. Ok. Me voy a enfrentar al buen Kevin. Ya saben la dinámica. Ya te la sabes. No puedes tocar los conos. Tienes que ir en medio por los lados. Tiro raso. Listo. Si no te lo sabes, me dices paso. Si soy el duplicado. Pero vamos a decidir quién va a iniciar. Águila o Sol. Águila o Sol. ¿Qué? No, no, no. Águila. Águila. Es que todos los americanos... Ya gané, ya gané. Sol, papá. Sol. ¿Sol? ¡No! Ah, cerca. Bueno, tú decides si vas primero o vuelva primero. Yo creo que voy a ir primero. Vamos a dejarle la presión al chamo. Dale. Vamos a dejarle la presión al chamo. ¿No hay presión? Imagínate que es para la Kings League Mundial. Para Cácer. Saludos, Marcosas. Y sigue. Y sigue. ¿Preparado? Mira, Macías. No. ¡No! Le pega a Marcosas. ¿Cómo? Este, si lo haces en el casting, no lo agarres. Por favor. Ya, ya, ya. Marcosas. Nos conocemos de años. A ver. Ok, dale. ¡No! ¡Al palo, mi hermano! Llevamos... Uy, qué agresividad. Para hacer... Eh... Llevamos... 1 y 1. Ah, perdón. ¿Eres el mejor de 3? Ah, bien. Marcador de hasta... No dijiste. ¿Era este? ¿Era este? Era con ese, mi hermano. Ah, ok. Para que caiga rápido. A ver. No agarras el hilo. Al muy estilo del fútbol. Preparado. ¡Listo! Es que Marc Crossas es el espíritu. No sé qué hacer con este hombre. Es el espíritu de Marc Crossas. Tiene truco, eh. Gabo no representa a mi equipo, la verdad. Tiene truco. Tiene truquillo. Es como un punterón. Yo, bueno, en este caso lo estoy haciendo medio punterón, pero tú lo puedes hacer como tú quieras. No, no, no. Te doy chance, chamo. Como quiera, así. O sea, lo puedo hacer así y ya. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. ¿Eres la primera persona en hacerlo? Creo que no le están dando ideas. No le están dando ideas, güey. Él preguntó y yo contesté. No, no, no. Recuerden que aquí está el señor interventor de la Secretaría de Gobernación, siempre avalando todos estos juegos. Recuerden, no apostar. 1-0. A ver. O sea, es tu última. ¡Cállate! Si quieres empatarlo o no. Cállate. Tú sabes. A ver. Tú sabes. Hiciero lo propio también, ¿no? A ver, vas, vas. No. Avilés contra Nahuel. Hasta la producción se... Milagro. Milagro. Él dijo que... Tenemos fe. A partir de ahora vamos a tener... Mano, el tengo fe. ¿Ya viste cómo se tira? Gracias, Kevin, por venir. ¿Dónde estuviste las otras dos temporadas que estamos jugando esta cosa y no metemos una? No metemos una, güey. Lo vieron a producciones. Sí, güey. Imagínate, para que celebraran ellos, güey, cómo estamos de jodidos. Es que sí está complicado darle a que le sube la dificultad. Le sube la dificultad. Es tu última. No. Ok. Estamos empatados, entonces. Vamos a darle. Sería muerte súbita. Muerte súbita. Muerte súbita. No, pues yo ya vi cuál es la estrategia. Sí. ¿Qué no ven que quiero ganar? Creo que no he ganado una vez, güey. Desde... Ando ahorita en una racha muy fea. Oye, oye, oye. Perdón, perdón. ¿Así? Que pase por el medio. Que pase por el medio. Yo siempre lo intento, pero a veces la dirección agarra la que quiera. Yo ahorita lo intenté. ¿Te están viendo todos los entrenadores de la Kings League a lo mejor? ¡No! Lo intenté. Lo intenté. Es que me retó y tuve que contestar al reto. Ni entró. Líneas. A ver. Es muerte súbita. Muerte súbita. Estamos en muerte súbita. ¡Chin! ¡Eh! Venga. Ya, ya, ya. Quiero ganar. Nunca he ganado. Nunca he ganado. La única vez que estuve cerca de ganar, empaté y fue con Eric Arcida, a quien le mandamos un saludo. A ver si lo saludamos bien o como Marc López. Mira, ya. A ganar. Tocó, tocó, ¿no? Tocó, tocó. Sí, sí. Tocó, tocó. Me están robando. No, no, no. O sea, entró, pero no cuenta. Yo sé, sí, sí. Aquí no robamos. Aquí todo es democracia. No robamos como alguien. Saludos. No, no era ahí. No, no era ahí. ¡No! ¡No! Y así estamos bien paleteros. O sea, por más que estamos en muerte súbita, no más. Mira, te voy a enseñar. A ver, sí, lo voy a intentar de Ragún. Te voy a enseñar un truco. ¿Quieres verlo? Mira, así. ¡Oh! ¡No! ¿Sí? ¡No! Lo puse de que ver en la refe. Ok, 2-1. Se puede sin ver, a ver. Es tu oportunidad, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Toma. ¿Y le gané? A quien menos creí que le iba a ganar esta vez. Al chamo. Al chamo. Deja todo el chamo. A un profesional. ¿Qué te costaba, güey? ¿Qué te costaba, güey? ¿Qué significa que puedo ser caster y jugador? Malcrosas. No, pero ya le echaste toda la sala malcrosas. ¿Qué te va a llamar? ¿Qué tal? Oye, mi Kevin, pues... ¡Ay, ey! ¿Cuánta agresividad? ¡Oh! ¡Entra sin tocar, güey! Hoy la traigo, güey. No, oye, Kevin. Primero te voy a pedir que te pase aquí en medio, por favor, carnal. Oye, muchísimas gracias de... De verdad por haberme... Oye, me cansé, güey. No, man. Imagínate. Por eso no juego, güey. No, oye, Kevin, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos compartiste, todo lo que nos comentaste. Esperamos de verdad que te hayas divertido también en el programa, que sea algo un poco distinto a lo que las cámaras de otras compañías están acostumbrado. Algo distinto, algo que al final de cuentas también te haga... Pues estar inmerso en el fútbol. Y aparte de que no solo pitazo de estrategia, sino todo luces del siglo te sea mucho éxito en este... Bueno, que próximamente será el nuevo draft. Bueno, la nueva selección de jugadores en la Kings. Esperemos que quedes... Pues, ¿qué equipo? Yo digo que quedes en raniza. Yo quiero en raniza. Yo que quede va... Yo sé que la vas a romper. ¡Bien! ¡Eso es tan difícil! ¡Concreta! Toma. Ya, bésalo, ¿no es cierto? Oye, antes de... No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Oye, antes de despedirte de forma, pues, oficial, queremos pedirte que, por favor, nos dejes obviamente una firma de este lado. Vas a elegir el lado del conejito del chiverío. Oh, pues ya sabes, el lado de los grandes, Carmen. Claro. Imagínate, ¿por qué crees que estaba así esa... Dice de los grandes y los que han firmado es de la mitad para arriba. Literal. Nadie ha firmado los pumas. Ignora eso, ignora eso. Pero, por favor, si puedes tomar un gis de este lado... Lo puedes combinar si quieres, ¿eh? Lo que tú quieras, tienes la libertad, y nos dejas ahí algún mensajito, algún recadito, alguna mentada de maíz, si quieres también. ¿Te puedes hacer? No pasa nada. Ok. De este lado, del lado que tú quieras. Aquí, el de la América. Órale, pues. Y es lo que el buen Kevin Olivares nos deja el mensajito, el recadito en la pizarra. Bueno, no en la pizarra, ese es en... ¿Aquí? Ese es en la pizarra. Ah, no, pero... Es otra cosa. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Pitazo y Estrategia. Hay que ponerle nombre, hay que ponerle nombre. Y listo, ya estamos de regreso. Ya el buen Kevin nos ha dejado el mensajito en el muro o el mural. Estamos viendo todavía si va a ser muro o el mural. El mural del beso. Ah, no, no, no. El mural. ¿Del qué? Del beso. Ese hay uno en Barcelona para eso. Ajá, pin... Digo, ¿qué...? A ver, mejor léanos el mensaje, mi querido Kevin. Aún es cierto, director. Hay uno que hicieron así. Ok. Léanos el mensaje en pasado. El mensaje es increíble el programa, el staff y conductores siempre deseándoles lo mejor. Mano Tengo Fe, Kevin Olivares, Chamos FC. Perfecto, Kevin. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora sí, algún último mensaje que le quieras decir a la gente lo que gustes. O sea, con toda la libertad. Pues todos, todos los que ven el programa me imagino la mayoría apoyan el deporte y fútbol. Entonces, el mensaje que les puedo dar es de que nunca dejen de soñar para los chicos y para los no tan chicos. Tengo 26 años y sigo logrando las cosas que me propongo en el fútbol. Entonces, todo se puede lograr siempre y cuando sigan trabajando. Aunque tengan trabajo, no dejen de hacer ejercicio porque tarde o temprano siempre llega la oportunidad como me llegó a mí. Mis redes sociales son Kebolivares. Ah, sí, ya te lo he dicho. En Instagram, Kebolivares, ahí publico normalmente todas las historias. Si me quieren seguir y si no, pues también. Si quieren estar enterados acerca de la Kings y todo el proceso que llevé. En pequeñas historias destacadas, ahí tengo todo el proceso que he llevado. Subo todas las informaciones. Y próximamente, no sé, igual me llama la atención hacer un podcast. Porque sí me he extendido mucho acerca de temas. Si sale la oportunidad, pues van a ser los primeros invitados, claramente. Eso es todo. Toma eso, Marcrosas. Y pues nada, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, a ti mi querido Kevin. Te iba a preguntar algo. Ya va a llorar, va a llorar, va a llorar. No te preocupes, ya no te preocupes. No, 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 algo, 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 ya se me fue por el, porque se metió el espíritu de una noticia, de alguien que da noticias. O daba noticias, no es bien, daba noticias. No, pues mi querido, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, al final va a estar ya firmándonos el balón. Ya me acordé que iba a ser. Quiero hacer un reto con la gente que nos ve. Al que adivine en qué equipo va a ser drafteado Kevin Olivares en la Kings League Américas, ¿qué estaría bien regalarles? Les podría regalar... ¿Qué estaría bien regalarles? Una voice note del presidente. Del vicepresidente. Del vicepresidente. Marc Cross. No es cierto. Les regalo una camiseta del equipo en el que quede firmada por todo el club y el presidente. Órale, ahí está. Al que adivine. Va a ser al primero que adivine. Obviamente, pues esto es un proceso que van a tener de aquí al menos hasta... Antes del draft. Antes del draft. Antes del draft, porque si es en el draft y publica, pues ya no. Sí, no, nosotros vamos a hacer el filtro, obviamente, de quienes hayan adivinado. Yo voy a comentar en mis otras cuentas. Pero, hey, solo es una persona. Solo es un equipo por persona. Va, me parece bien. No se vale comentar. No, pues raniza, cuervos, chamos, otra vez. Sí, claro, claro, claro. Solo una. Me parece bien. Pues ahí está la promesa. Mi Kevin, de verdad, muchísimas gracias. Hermano, qué gusto haberte tenido en el programa. Le voy al Madrid, pero bueno. Déjame, te vuelvo a abrazar, hermano. Déjame, te vuelvo a abrazar. Es un caballero que sabe cosas. Ah, sí, el Chiba. El Chiba, hermano. El Chiba, hermano. Y luego, aparte, yo no voy al Madrid. Él sabe cosas. Él sabe cosas. Bueno, nosotros vamos ahora sí a pasar a lo que nos compete y donde Jair y Manol le gusta cumplir las cosas, que es las predicciones. Listos para las predicciones. Y ahora sí van a ser tres juegos, mi querido Jair. ¿Quieres primero? Van a ser tres juegos, van a ser tres juegos. ¿Hacemos eso primero? Van a ser tres juegos. Ok. Van a ser tres juegos. Van a ser tres juegos. ¿Cuáles son los tres juegos? Y ahí acabó. ¿Ok? Ya, cállate. Va a ser el Inter de Miami contra Tigres. Va a ser Monterrey contra Pumas, Monterrey Rayados. Y, por último, va a ser el Chivas contra el Galaxy. Yo, en el de Monterrey, vamos a empezar Monterrey-Pumas. Vamos a empezar Monterrey, pues obviamente son Pumas. Ok, pues yo me voy con Rayados. Estabas con Rayados. Bueno, me voy con Rayados. Chivas Galaxy, pues obviamente. Chivas. LA. El equipo de David Beckham. Y Tigres contra el Inter de Miami. Yo me voy con Tigres, aunque vaya en contra de mis principios. Voy en contra de mis principios. Está bien, me voy contra el Inter de Miami. Está bien, no tengo ningún problema. Es que me da más asco Messi que Tigres. Pero no va a jugar Messi. No me importa. Ahí está. Y el Tata Martino, lo odio más. Pero antes de terminar. ¿Pero y quién no vamos a posar nada? Bueno, pero antes vamos a... ¿Qué es eso? Como perdíse la primera jornada de la Leagues Cup. Ahí está caduco. No, lo traje desde mi casita. Por eso. Vamos a hacer el shot de Capsule. Ok. Un close-up, por favor. ¿Sí? Oye, ya. ¿Cuánto, cuánto? Ya. ¿Así? Ya. Cuatro. Nada, cinco segundos. Uno. Falta un segundo. Para quién sucia en un vaso me lo hubiera aventado así de golpe, ¿no? No, es de mi casa tampoco. Tampoco. Pero ve, o sea, si yo agarro y digo, ah, pues le voy a tomar. Es? En media hora va a caer. Ala, la marca. Ya no cae. Marca. Ya no cae. Marca luces del siglo. Como que quítatelo en la boca, dicen por allá, güey. Por allá, quítatelo en la boca, ¿qué pasó? Eh... ¿Qué? Ya te lo puedes dar, por favor. Bueno, primero, ¿qué vamos a posar para el siguiente? Vamos a posar un balonazo. ¿Volver? Con la mano. Ah, ok. Ok. O sea, con estas pelotitas que tenemos, ¿no? Es con las pelotitas. Ok, me parece bien. ¿Va? Ok. Y que el invitado del siguiente episodio también lo haga. O sea, también nos meta el balonazo. Más en caso de empatar, a los dos nos da el balonazo. ¿Te parece bien? Es rating. Es rating. Es rating. Es rating. Te vi muy motivado, por eso te quise desmotivar. Está bien. Dale, papá. Te la juegas. Me la juego. Ahí está, papá. Así vamos a cerrar el programa. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Como luces del siglo. Y todo el luz es verso. Con. ¿Qué? ¿Y eso? Métale el dedo. Al vaso, al vaso, al vaso. No, no, no. ¿Quieres decir algo? Recuerden seguirnos en redes sociales. Me encuentran como Jair, Guión Bajo y Manol. Cómase sus frutas. Oye, sabe raro tu catsup. Es que lo que no sabe es que lo dejé toda la noche. Sí sabe raro. O sea, catsup. O sea, tómalo, o sea, catsup. Hay que más luces verso y... Sí sabe. Sabe raro. Ya caducó, eh. Sabe raro. ¿Ya? ¿Sí? Ya caducó. ¿En qué nos quedamos? Tus redes sociales. Ahí me encuentran... ¿Ya dijiste las tuyas? Ya déjenlas mías. A ver. Ahí me encuentran como arroba Gabo EGS, Gabo con W, B de bueno, B de burro, EGS. Gabo X en todas mis redes sociales. No voy a tomar agua. No, si no hay chance. Yo sé que ya estamos despidando, pero... Bueno, pero ya vamos a terminar. Ya terminamos. Ya terminamos. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos en el siguiente episodio de Pitazo Estrategia. Lo termino. Así que chau, chau. Como tú eres, te termino. No tengo. Oye, no agradeciste a la producción, animal. Agradecemos a la producción. Agradecemos a la producción como siempre, porque gracias a Dios esto puede ser. Ya me siento apto. Ok. Y muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Pitazo Estrategia. Nos vemos la siguiente semanita. Chau, chau. Ahora sí, ya. ¿Te falta decir chau, chau? Es que no, es la parte de los bloopers. ¿Qué va a poner después de que pasan los créditos? Ya conozco la producción. Es mi producción. Claro. Vamos a organizar todas las imágenes de las tres cámaras al mismo tiempo. Es como marca de inicio. Entonces, con el sonido, sincronizamos los micrófonos. Y con el golpe, sincronizamos las cámaras. ¿Cuándo empieza la temporada de la Kings? ¿En agosto? ¿En septiembre? ¿En septiembre? Sí, es que agosto van a hacer las pruebas. Ah, ok. Pero yo no voy a las pruebas.